Rápidamente, continuamos Después de Doris tenemos a Luis, luego a Horacio Luego a Martín número 2 ¡Otrillo español! ¡Qué bueno está el baile! ¡Salió un caballón! ¡Como extrañó el cancho y el olor a hierba! ¡Dormir en el campo bajo las estrellas! Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una barca que me dé la bienvenida Una barca que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Yo en Javier ya he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de echar mi harino derecho Que no se les haya extraños Se los juro es tres mil años Que si vuelvo, vuelvo por el manto Se los quiso Javiercito Javier Torres que nos llamo ¡Gracias! ¡Gracias! Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una barca que me cure las heridas Una barca que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Yo en Javier ya he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Hay mujeres que echar mi harino derecho Que no se les haya extraños Se los juro es tres mil años Que si vuelvo, vuelvo por el manto Se los dice Javier sí Javier Torres de los llanos Así es amigos que bárbaro ¡Solo en Hacienda Palento! ¡Mucho!